Hola amigos, se me ocurrió que esta era la mejor manera de mostrarles como se fueron dando los acontecimientos en mi aventura por la Badwater, esta mítica carrera de Estados Unidos de 217 kilómetros atravesando el Valle de la Muerte. Ahora les muestro un videoclip que me regaló Katina y después paso al relato de la vida. La primera idea que tuve al ser aceptado en la Badwater fue comunicarme con gente que haya participado. El primero que contacté fue al mexicano Oswaldo López, el ganador de la última edición, un monstruo de corredor de Guadalajara, que accedió a hablar conmigo por teléfono y contarme todos los detalles de la carrera. En segundo lugar me contacté con Valmir Nunes, el brasilero que tenía el récord, que muy amablemente se comunicó conmigo cientos de veces para contarme cosas sobre la carrera. Y tercero y último me comuniqué con el británico españolizado Mark Wully, que es un corredor más parecido a mí y en el que tuve consejos bastante útiles a la hora de correr. Bien, y así empecé a entrenar. Y comencé a entrenar. Empecé a ir al sauna tres veces por semana, 30 minutos de sesión a 70, 80 grados. Duro trabajo, transpirar y transpirar. Mientras tanto había dejado en manos de Cati el armado del equipo. No me gustaba mucho saber que eran muchos extranjeros que no hablaban castellano, pero algo iba a salir. Comencé a hacer fondos por Buenos Aires. Y me iba a las costadas de San Vicente, a pasar por la laguna, 70 kilómetros en fondo en soledad. Como Verán cantaba. A veces creo que canto bien. A veces no. Pero en este caso me servía para pasar el tiempo. El frío no ayudaba mucho, así que lo más lógico era que tome un viaje a México para empezar a adaptarme al calor. Y así lo planeamos. Elegimos una de las playas más bonitas del México Pacífico, que es Manzanillo. Y me tomé la vida. Manzanillo es una ciudad muy bonita. Casi antigua de México. Y comencé a entrenar en los alrededores. El sol nunca apareció, ya que, cuando me dio vuelta a su huracán, que impidió que aparezca. Pero lo bueno era que era muy selvático, mucha humedad. Y transcurar al hogar. Intenté entrenar a Obama, que me acompañó. Pero como verán, llevaba él la cadena en la boca. Y mucho no quiso correr cuando se empezó a primar las vacas. En un paseo por Guadalajara casi se me cambió. Rato la correa y me llevó a la rasta. Menos mal que no lo utilicé mucho. Aquí en Buenos Aires, los muchachos me prepararon una comida de despedida. Y me firman la bandera que sería el emblema que los representaría en el medio del Valle de la Muerta. Uno por uno agregando sus pensamientos. Y llegó el día. Partí a Mazatlán, tres días antes de Las Vegas, para que el golpe de calor no sea tan fuerte. Me tocaron días calurosos, pero no más de 38 grados. Estaba lejos de lo que iba a vivir en Las Vegas. Aún así fue una gran idea. Por suerte, pude entrenar varios días. Hizo calor. Ya Obama no me quería acompañar. Lo demuestran estas imágenes en los que ya no se bajaba del auto. Insólito. Perro vago. Ese día nos quedamos sin bebida. Mucha humedad. Pero sabía que ningún esfuerzo se iba a comparar a lo que se iba a venir. Y nos tomamos el avión a Las Vegas. Fuimos a esa ciudad tan extraña. Casi un cambalache, diría yo. En donde diez manzanas a la redonda te encontrás de todo. Las cosas más insólitas. Una torre Eiffel al lado del Partenón. Una pirámide al lado de un volcán. Las cosas más locas. Y empezaron a aparecer los muchachos. Uno a uno, cayeron todos desde sus lugares de origen. Sorprendente. No lo podía creer. Y así empezamos el viaje. Nos subimos a los vehículos y nos fuimos al desierto. Nos fuimos al hotel de Furnace Creek. En donde había que inscribirse. Y en donde tendríamos que ponernos a punto. Tunear las coches. Y prepararse porque a las seis de la mañana largaba mi tarde. Mientras tanto, dentro de mis nervios por no saber cómo iba a soportar ese calor. Salí a caminar por el desierto. Y nos encontramos cara a cara. Le dije que era él o yo. Y nos terminamos haciendo amigos. Qué gran equipo que habíamos hablado. Era una gran incógnita saber lo que se vendría el otro día. Y llegó la hora de la largada. Nos fuimos al Barbado del Basín. El primer grupo que largaba a las seis de la mañana. Los treinta corredores estábamos en ese lugar. Hermosa mañana para correr. Vean el color de los montes detrás del paisaje. Y con todos los nervios largamos. Gran momento. Durante diecisiete millas no nos podría asistir nadie. Así que cada cual llevó lo suyo en sí. Estábamos muy bien equipados. De eso no tengo ninguna duda. Conor se había encargado de que no falte nada. Desde Los Ángeles se había traído un equipamiento impresionante. Y poco a poco comenzamos a avanzar en la carrera. Unas rutas rectas interminables. El calor que cada vez se hacía más insoportable. Y sin quererlo, cuando menos lo sospechaba, quedé en primer lugar de esa primer tanda de corredores. El maratón llegó en tres horas cincuenta y siete. Casi perfecto. Este tramo de video se los dejé entero para que vean la dedicación de los chicos. Cada uno tenía una función en el equipo. Cada uno se encargaba ciegamente en hacerlo. Yo solo tenía que descansar. Ya a esta altura de la carrera, cada vez que me sentaba, podía cerrar los ojos y quedarme dormido una fracción de segundos. Mientras tanto, los demás a mi alrededor trabajaban. Unos armaban el techo, los otros me enfriaban las piernas. Katy preparaba los líquidos. Nadie descansaba. Un lujo de equipo. De más está decir que sin ellos no hubiera llegado. Mientras tanto, el español seguía siendo mi intérprete oficial. Fue que me salvó los papeles para poder entender un montón de palabras difíciles. Y la carrera siguió su curso. Llegamos un poquito en el medio de la nada, en donde había que girar a 90 grados, cambiar de ruta, pasar por el chencuadro. Y allí, la carrera empezaría a tornarse más difícil. Comenzó a soplar un viento muy fuerte en contra, que no nos dejaba avanzar. Y empecé a sentir el desgaste. El calor se me tornó insoportable. Mis manos brotadas. Y comencé a vomitar. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba débil. Había caído mucho. Y no podía concentrarme. Ya nada de lo que me daban lo toleraba. Paramos en una sombrita pequeña que encontramos en el camino, donde me pusieron una silla. Descansé 15 minutos y no podía levantarme de la silla. El mareo era absoluto. Instintivamente me levantaba para seguir en carrera, pero así como él me levantaba, volvía a caer sobre la silla. Estaba totalmente debilitado. A alguien, no sé a quién del grupo, se le ocurrió traerme helados de agua de palito. Me cayeron fantásticos. Fue lo que me levantó para seguir en el momento en que la noche caía. Comenzó el fresco. Y empecé a levantarme. Faltaba lo más difícil, llegar a la cima de la montaña. Pero poquito a poco lo fuimos haciendo. Por suerte nunca perdí el humor. Siempre estuve contenta. Estaba feliz de la vida por estar en ese lugar. Mientras tanto, la noche cayó. Se hizo más entretenida, pero el deseo de llegar a la cima era enorme. Fue idea de empezar a bajar. Mientras tanto, Kathy me tenía reservada una sorpresa. Nada mejor que una sorpresa emotiva para levantar el corazón de una persona que vivía. Y esto es lo que me tenía reservada. Bueno, amigo Papá Pitufo, acá estamos en el lugar donde entrenamos siempre. Bueno, todo era mejor, que salga todo bien. Y bueno, dale duro. Dale duro que para la vuelta voy a estar ahí. Dicho, nos vemos. ¿Cómo no me iba a motivar? Mis amigos estaban ahí, en el medio del Valle de la Muerte. Y así vino uno y vino otro. Te queremos mucho. Te estamos acompañando desde el parque. Te estamos acompañando a todos los amigos. Te necesitamos que traigas esa medalla, pero preciada para vos y preciada para todos nosotros. Con fe, con fe, con fe. Un beso y un abrazo grande, amigo. Vamos, adelante. Privilegio con el fuego sagrado y el espíritu de lucha que caracteriza a los distintos. Adelante. Si la Badwater es una batalla, vos tenés el corazón de León. Adelante, vamos. Bueno, Arroyera, yo sé que vas a estar recontra, que acá no te dé calor allá. Es problema tuyo. Nosotros acá chupamos bastante frío. Quedate tranquilo, que todavía no hay carrera que te pueda doblegar. Vamos a estar acá con, que tenemos adelante, que van frotgen, que sean marica. Te acabe a todos los muchachos. Bueno, Gerardo, vamos. ¿Puedo arrancar y darle? ¿O eres de nado? Estoy acá con Marginga. Vamos, vale duro. No puedo. no es un lindo detalle para ellos también va todo sin ellos tampoco yo hubiera logrado a ver al final le agarra a él a ver Hernandito a ver Hernandito aunque te pongas que esta marca me gusta igual escuchaste te aprecio mucho y bueno te das, corre tu fuerte corre tu fuerte, corre tu fuerte si, si, si si, si te amo ya esta ya esta ay Alejo Ale me hiciste emocionar pero me hiciste reír así que no lo dejé Hernandito querido amigo no se que marca te esperas meter en esta carrera pero bueno, quería estar presente quería acompañarte así que este es el primer videito para poder estar al lado tuyo fuerza amigo hola Geraldo sabe que necesita de mucha hidratación en lo desierto tengo acá toda hidratación una cerveza para cada 10 kilómetros de tú suerte fuerza estoy acá torciendo por ti y hidratando por ti una cerveza para cada 10 kilómetros y algo amigo Gerardín espero que ya estén a bastantes kilómetros hechos así que bueno adelante a continuar con tu carrera un gusto haberte conocido con fe con fe vamos a llegar vamos a llegar de acá Formosa hacemos llegar toda la fuerza del mundo vamos que falta poco vamos vamos a poner las 13 cabezas corazón y cojones vamos vamos que se puede vamos que se puede falta poquito salió otro equipo en un equipo de primera Meteles vamos a ver acá Formosa fuerza 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 vamos que falta poquito vamos hacer un buen puesto vamos hola Gerardo mi hija también quiero mandar un beso para ustedes hola Gerardo fuerza adelante vuelo a la carrera vuelo a la carrera amigo Gerardo amigo acá hace frío como ves primero quiero decirte que te quiero mucho y segundo aunque no es mi estilo pero yo sé que para vos son todas estas palabras vamos levantate puto cagón vamos 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 yeralín que la línea te espera tenés que ganar la carrera vamos amigo y fueron pasando uno a uno los kilómetros llegamos a la milla cien y una gran alegría llegamos a un desierto de sal y el calor era insoportable pero esta vez era el que venía del asfalto aún así había que seguir avanzando me apareció de milagro un McFlurry en el medio de la nada que lo disfruté como nada en esta vida puede ser tan disfrutado ya teníamos enfrente la gran muralla que era el monte Whitney hermoso paisaje ya no teníamos más estrategias para seguir ya se seguía como se podía mucho viento lateral mucha arena mucho calor y llegamos a Lompagne un pueblito en el medio de una ruta en donde supuestamente estaba el último checkpoint de su lado doblamos hacia la montaña y agarramos por un camino con extrañas formaciones a los costados carteles que indicaban que había osos sueltos y la montaña de fondo milagrosamente encontramos un argentino que muy feliz nos saludó se puso la camiseta y se sacó una foto con nosotros con la bandera argentina y llegamos a la base de la montaña la parte difícil cinco millas de ascenso constante era tan cansador que mareaba no había manera de trotarlo pero de aquí en más hasta la llegada los dejo con la música y las fotos las palabras sobran las fotos y las fotos lejos las fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue un placer hacer todo esto. No sabía en lo que me estaba metiendo. Creía que simplemente iba a ver a un tío correr y me hicieron trabajar durante 37 horas. Increíble, increíble verlos correr y trabajar como un equipo. Fue un trabajo en equipo tremendo. ¡Felicidades! Para mí fue increíble acompañarte aquí una vez más a Otra Aventura. Me sorprende tu manera de reaccionar, tu manera de recuperarte, de no dejar, de que ahora fuera un aliciente no solo tu deseo, sino el compromiso conmigo y con todos los demás que lo mencionaras. Para sorpresa mía, hoy en la mañana me preguntaste qué sigue. Vamos pensando en lo que sigue. Eso me gusta de ti. Que ya estás pensando en lo que sigue. Porque todavía tienes el sabor del cansancio y la amargura de todos los trasnuchados y calambres. Y me dijiste hoy, quiero pensar hoy en otra cosa que sea. Dije, cualquier cosa. El maratón de los dos. Dije, no, algo fuerte. Eso me enamoró de ti. Bueno, ¿qué me deja esta carrera? Desde hace dos años que vengo disfrutando de viajar y de recorrer. Y esta es una de las que me deja un sabor mucho más agradable porque los conocí a ustedes que son fantásticos. Hoy le decía a Katy, creo que si me pusiera a escribir un libro, haría un libro de 500 páginas porque de cada uno tengo mil cosas para decir. Esta mañana me levanté muy emocionado pensando en todo lo que trabajaron para mí y es que todavía no lo puedo creer. Todavía no puedo creer que hayan trabajado tan bien, tan justo, tanto esfuerzo, tanta dedicación por mí. Así que desde ya les voy a estar agradecido por vida de lo que hicieron, aunque no haya podido cumplir con las 30 horas. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.